Camina conmigo un rato, un tramo tan solo y hablamos después Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver Camina conmigo adelante y dime por dónde debería seguir Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto, o el camino más corto, el que creas mejor Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo, ni falto al respeto, tú y mi palabra es de ley Exige lo que me exigiste, lo que mereciste Y que nunca te di Si quieres, si quieres hacer un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar, al azar, todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Es una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha y la sospecha, persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en la oscuridad Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos, a todos no En noche cerrada entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar, la mar de bien Más allá, hasta donde no alcanza la vista Llegaban tus expectativas Un tejido de locuraciones y teorías El universal, la limatía es Marionetas de agua a la deriva Bailando a lomos de oleaje Eso no conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no Más allá, hasta donde no alcanza la vista Un hombre que se quiebra en soledad, ¿qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? No, intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas Saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos, a todos no No conseguirán engañarnos a todos, a todos no Ahora que el tiempo ha pasado y he dejado de lado la competición Aunque veo más claro, que escucho mejor No doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma No estoy cansado y tengo decidido retrasar el final Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Ahora que no pueden hacerme daño Que tengo sus aplausos y los besos que tú me das Que aburrido, que desgraciado Sin tenerte a mi lado y sin poder descansar Ahora puedo decirlo más alto Ahora puedo decirlo más alto Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Ahora sin remordimientos ni disculpas Y una mala escucha, sin quedar para olvidar La conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo el lado todo lo que soy Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo decir lo más alto Pero no puedo decir lo más alto Y todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina Base sombra Las pupilas Que se cierran Para los disfrutes Que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos El valioso tiempo Que abandona sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha 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 Aún nos quedan cosas por hacer, si no das un paso, te estancas. Aún nos quedan cosas por decir, y no hablas. La locura nunca tuvo maestro. Para los que vamos a abogar sin rumbo perpetuo. La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida. La luna ejerce extraños influjos que se contradicen y no hay quien descifre. Avalancha, Avalancha, Avalancha. 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 Y me he enredado siempre entre algas Araña contra los dedos, cierras la maudeja Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros En días ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podrías ser tú Y echar el anclavador de un extremo largo Y al otro tu corazón Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano también vendrás tú Duerme un poco más los párpados no aguantan Y ya luego están las decepciones Cuando el cierto no parece perdonar Sirena vuelve al mar varada por la realidad Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte un sueño Cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa Entregado a un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio En un instante El miedo a traspasar la frontera De los nombres como un extraño Dibuja la espiral de la derrotar Y oscurece tantos alados Sol en la memoria que se va El miedo a traspasar la frontera El miedo a traspasar la frontera El miedo a traspasar la frontera Duerme un poco más los párpados no aguantan Y ya luego están las decepciones Cuando el cierto no parece perdonar Sirena vuelve al mar varada por la realidad Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Errares de sabios Lesiones de atletas La ruga es bella Acertar imposible en ruleta trucada La banca siempre gana Supremacía blanca y la naturaleza Al servicio del hombre moderno No des explicaciones Aunque te las pidan Y sean necesarias Y sean necesarias estropeado a la hora, bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora, bien, al menos dos veces al día. La cortina de humo, el factor encubierto, el enfermo perpetuo. Estudiar naderías y acumular basura inútil. Un sistema obsoleto, falsa democracia, el candidato perfecto. No des explicaciones, aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado a la hora, bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora, bien, al menos dos veces al día. En mi última foto, no doy el perfil. ¿Qué debería? Las palabras fueron avispas y las calles como dunas. Cuando te espero llegar. En un ataúd, cuando tu tacto y una corona, con tu pelo enmarñado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. La catedral es tu cuerpo. Una, 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 una. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de cuadar El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena, blanca, esperma, resbalando por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más dan? Si miramos la laguna, ¿cómo llaman a la entemida de la ausencia? No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de cuadar Chau chau de ba 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 Chau chau de ba de ba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuestas para El tiempo siempre una derrota Me dices que soy un poco particular Que los recuerdos se parecen solo en parte a la realidad Que no es verdad que subiera más alto De todas formas y por suerte no quiero tus halagos Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo siempre una derrota Ajustes de cuentas, palabras como piedras Lanzadas con fuerza contra las ventanas Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo siempre una derrota Y que me pude ser Quiero que seas tú Hono de firme Todo valió Tal vez no existas, ante la luz un sueño, cariño me iba Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo Ese recorte en verso, edición con mi extra Y cada frase con sigilo, se cae triste melodía No existe huella, y tu cara se amenudó De un pudo ser, quiero que seas tú Fue una burla, por favor Tal vez no existas, ante la luz un sueño, cariño me iba Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo Es una ternura incierta, aunque muera de ella Y cada frase con sigilo, se cae triste melodía Y no existe huella, y tu cara se amenudó Aunque no debo suplicarte Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un bello Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo Criatura de rubí, tal vez no fuiste, devato Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo ¡Gracias! 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 Y ahí guerra civil entre hermanos de la mano nos hacemos daño, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, de medio privado y vulgar y la alegría serijanos, juegos serijanos. Y ahí guerra civil entre hermanos de la mano nos hacemos daño, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, de medio privado y la alegría serijanos, juegos serijanos. ¡Gracias! 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 Por temor de que ofendiera aquel que me sostiene traje, inquisiciones y censuras, y el cordón umbilical que me une al gobierno. Esto prueba lo que te demuestra, 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Where have you been with those flowers, where have you been with those flowers, all the hours, very, very long hours. This proves what shows you, this proves what shows you. This proves what shows you, this proves what shows you. This proves what shows you, this proves what shows you. This proves what shows you, this proves what shows you. This shows you, this proves what shows you, this shows you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chidos! ¡Gracias! No te puedo evitar se me atrascan las ideas acumuladas en mi tesoro inesperado Ayer tení récord sangre en mis ojos y no queda nada sagrado que me divierta ya ¡Gracias! 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 Mister Del Morán en el baje ¡Gracias! 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 En cada instante pase a ser una boda sagrada. Con una canción inoportuna que no sirva de vacuna. Ay, ay, mi sol me fina. El bolso sin descanso. El bolso sin descanso. Tú, ¿nál es el piso? Tú, ¿nál es el piso? Con tu permiso o incluso sin él. Este es el momento, aún estamos a tiempo Con tu permiso, o incluso sin él Este es el momento, aún estamos a tiempo El pulso sin descanso, el pulso sin descanso El planeta azul El planeta azul El pulso sin descanso, el planeta azul El planeta azul El planeta azul Alicia, su artilegio le varia en el fondo del espejo Alicia, ni supone ni piensa como la luna por cerebro Alicia, en su pensamiento, tirando del hilo de su enredo Alicia, en mi laberinto, sin minotauro, me llama Teseo Alicia, es siempre tan breve que ya termina en amor Alicia, dice que te quiere cuando ya te aguanto Alicia, es muy salva al país de las maravillas Para Alicia, hoy es siempre toda mi vida Alicia, en mi laberinto Alicia Alicia, pasando entre nubes De charla con musarañas Alicia, tejiendo las nubes Con tela que nunca se acabas Alicia, con tela que nunca se acaba Alicia, es siempre tan breve que ya termina en amor Alicia, dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia, es muy salva al país de las maravillas Alicia, el mister El amor En la vida, en la vida, en la vida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Me pides lo imposible Yo te lo confiero De vuelta yo te ruego así Respondes que me olvido Los días pasan Yo me quedo aunque sepan Tu nombre no te conocen Si apareces esta noche Esta noche te quedas Porque algo me desprecias ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres buscar al infame? ¿Quieres que sea verbo así? ¿Quieres que sea culpable? Y aprendo dos lados Y me distinto los días A tu lado son profesores Salud de mi 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 Mataré sin dolor Te ayudaré sin fuego Y solo diré que de hacer y si recuerdas mis sueños que de hacer y si recuerdas mis sueños Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. Salome, 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 salome. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso hay mis cambios. No se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso hay... Busca la muerte, busca la muerte... Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre guitarra llorando, a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. La que dio más que a su vida, y la perdió para siempre, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida de sol. Y la perdió para siempre, y la perdió para siempre, y la perdió para siempre, y la perdió para siempre. Mr. Copio en los teclados Enrique Bumburi Aprendiendo de lo ajeno Se descubre lo propio Es una canción de Disépolo Un viejo autor de tangos argentino Fue a conciencia pura Que perdí tu amor Nada más que por salvarte Hoy me odias y yo feliz Me arrincono pa' llorarte Un recuerdo que tendrás de mí Será horroroso Me verás siempre golpeándote Como un malvado Y si supieras bien que generoso Fue que pagase así Tu buen amor Sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué le echarte a un lado Porque te quise tanto Tanto que en mi rodar Para salvarte Solo supe Hacerme odiar Hacerme odiar Hacerme odiar Hacerme odiar Solo sé Solo sé que la miseria Solo sé que la miseria cruel Que te ofrecí Me justifica Me justifica Me justifica El verte echa una reina Pues vivirás mejor Pues vivirás mejor Lejos de mí Sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Y en mi caída Busqué le echarte a un lado Porque te quise tanto Tanto que en mi rodar Para salvarte Solo supe Hacerme odiar Odiar Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios De cada mirada por Dios Arrí el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre La fruta podrida En la prisión del cielo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso Y le suceda la vulgaridad Y nadar mal adentro Y no poder salir Y no poder salir En la prisión del cielo estoy Junto a ti Junto a ti Y no poder salir 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 Según el cielo Y por fin he encontrado el camino que al guiar mis pasos Y esa noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios ardí el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro y no querer salir En la prisión del deseo estoy En la prisión del deseo estoy ¡Oh, padre! En la prisión del deseo estoy Junto a ti Ya no puedo darte el corazón Y de dónde quedan mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Y te diré que puedes ser sorbiderosa Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme Y si vas a ir conmigo agárrate Llegamos, llegamos hacia el mar No hay aguanzo en el estacional Y no sé si a ti va a correr Pero quizás se que me diga la voz Sé que nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Pero no veo ninguna forma de saber Pero voy a buscar fuerte mientras veo No veo ninguna forma de saber No veo ninguna forma de saber Pero ahora estoy contra las cuerdas 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 El porqué de tus silencios ¿Qué quieres ocultar? ¿Por qué de tanto tiempo? ¿Por qué de tanto tiempo? Aún encuentras fundamento en la ruina cruel El porqué de tus silencios 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 en el mundo y va deseando la muerte, lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada, la quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva marido, por eso hay, ni si a muerte. Luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, el va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella, la quería más que a su vida, la vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso hay. Busca la muerte, busca la muerte. Con su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, y el va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, que lo lleve con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!